Porque muchos nos difaman y nos hablan a la cara, son puras patrañas y nos dicen nada. Que ya no confiamos en nada, tus letras nos rebalan y nos miran a la cara y nos dicen nada. Porque muchos nos difaman y nos hablan a la cara, son puras patrañas y nos dicen nada. Que ya no creemos en nada, tus letras nos rebalan y nos miran a la cara y nos dicen nada. Haces al parecer tenemos fans de mente ecuática, que te dan la mano con su risa tan cínica. Los falsos que ustedes no se podrán encontrar, llegaron los pesados de mentes psicodélicas. Tienen tantas patrañas, de seguro ya no engañan, representan puras fallas. Llegaron los que te callan, a esta altura quien los para, si pa' esto tengo agallas. Nos saludan pero ellos no nos dicen nada. No se vayan a inquietar cuando escuchen este track, con puestas de barras de una mente envuelta en rap. Compas la verdad, no confiamos ni una guada, solo creemos en lo nuestro y lo nuestro es música. Enloquecido por el bombo, la caja encima el beat, así es como lo hago desde el día en que yo nací. Compartiendo con los copitas unos buenos free, esto es dos cero diecisiete pa' que vos los chequis. No dicen nada, si no tienen argumento, aún no entienden el concepto de rapear por sentimientos. Solo viven el momento, falseta, mal aliento, rapero de basile, me huele a excremento. Yo solo vengo, represento a mi ciudad, vengo del desierto, la segunda altoferra. De hip hop, rap, sinfonía una vez más, nunca dicen nada, solo quieren escapar. Y en este track nuevamente a cultivar travesías, son mías las ideas de esta mente loca fría. Solo amistades anormales, escritores dementes provocándote tumores cerebrales. Tú solo dime si te falta alguna cosa, ven que te enseñamos que este rapa no es moda. Se van pasando ya las horas y tú sigues de mediocre, yo reemplacé la zona norte. Porque muchos nos difaman, y nos hablan a la cara, son puras patrañas, y nos dicen nada. Que ya no confiamos en nada, tus letras nos rebalan, y nos miran a la cara, y nos dicen nada. Porque muchos nos difaman, y nos hablan a la cara, son puras patrañas, y nos dicen nada. Que ya no creemos en nada, tus letras nos rebalan, y nos miran a la cara, y nos dicen nada. Ya, Dacromant, Paco Enzi, 2-0-17, pa' que la vean Y no dice nada Gracias por ver el video